Miren, ahorita que yo me vengo a baguear y deje un gran pero gran cachimbo de ropa afuera y miro que viene una gran tormenta y hasta mi hermana que le ha crecido una selva mazónica me puedo observar aquí se le creció la peluzada para que vean que yo soy buen hermano le traigo un miren señor camarógrafo, miren la tormenta y yo con todos los calzones afuera no esto me ajusto miren pues, viene el agua y yo con toda la ropa no, si ya se vino el agua solo para que se lloviera no me vine a poner mi hermana ahí podemos ver a mi hermana chapodando que montoso tenes aquí ¿crees que llegamos? ahí estamos viendo mi hermana escarbándola según el google hay un 73% de probabilidad de lluvia y ahí mismo donde queda eso podemos ensartar los otros palitos ojalá este gordo ese sea el único que arranquemos esto es la pedación la niña y está gorda va pero la niña quiere venir a arrancar yuca ahora hágale huevo ah no puede Ay, me está mojando todo algo. Nos salió una culebra y de modo pasmada no la grabé. Mis zapatos. ¡No! ¡Ay, qué brujita está! ¡Comiéndosela está! ¡No jodas! ¡Mirenla! ¡No jodas! Tanto que me ha costado sacarla. Tanto que me ha costado que toda mojada traigo las nalgas. ¡No jodas! ¡Ay, no se vale, hermano! Yuki está recién cortada. Mejor calzón, me mejor calzón, me mejor calzón, me mejor calzón, me mejor calzón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira el agua se metió, Eddy! ¡Se metió el agua! ¡Huela! ¡Miren, mi hermana ya tiene ahí listo para sembrar maíz de esta chapota. Ya pasó el agua. Le dije yo a mi hermana, espera que pase el agua para ir a arrancar la yuca. No, ella quería ir. Pero bueno. Pero le dije yo, espera, le dijo, sé paciente, calmate, le dije yo. Pero no, ella quiso irse, pues. ¿Cuándo no haga el tamale pique? ¡No, cebo! Es que mira que yo pongo los frijoles. Yo pongo los frijoles. ¡Qué caros están, babos! Ay, sacuma, ¿cómo que sacuma? ¿Tiene filo? Sacuma igual que el dueño, vos. ¡Mira, papá! 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 ¿Quita la papá? ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! No echaron, no echaron, no, no, hoy. Le dijo, a mí ya me dio miedo esa culebra. Es que si ahí está una chiquita, va a andar una grande. ¡Qué pelito! No, pero está en tenerlo la bola, güey. ¿Y es de yuca? ¿Pero fue que se cayó? ¿O es que así nació? Así todo torcido. Y que no es solo meter el palo en la tierra. A ver, sepa, como para pitear. Y si fuera solo echarlos ahí. Yucal tuviera ya ahí para abajo. ¿Y vaya viniendo más agua, vos? Mira, hoy, o si, eso, ahí donde estábamos sacándolo. Ay, señor, ya me voy a caerme. Yucal, tiene esta mujer. Tal vez me arruine el teléfono yo mojándolo aquí. Voy aquí. Llena esta pala, entonces. ¿Cómo usted llena mi abija para...? ¿Qué onda? No. ¿Qué onda? ¿Está bloncito, eh? No, este pedacito lo estoy diciendo, mira. ¿Y dónde está, eh? Pero lavado se puede. ¿Y lo hago así? ¿Así? Sí. No, yo como arrancadora de yuca, me muero ya. Quiero sembrar, qué bonito, ven. Porque se hacen las piernas. Fíjate que hay más. Oye, que trono, ahorita conozco la barra aquí. Este es otro palo. Este es, ¿no? Y este es otro. ¿Entrecemos la barra? ¿Quién va? ¿Quién va? Mira, para allá va. ¿Cuál vez sale la culebra? Y ya no la tiene para allá. ¿Y si tiene otra? Soy la más de hoja del mundo. No, hombre, si va para allá. Como a de la chinita. Está encargado. Y en el po. Aquí va, mira. Fíjate que yo digo que va para allá la pata esa. Y ya deben juntar las hojas allá. Aquí, mira. 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 Ya vamos flojando. Aquí va para allá. Es que no te quede nadie porque la yuca no corre así, pero aquí va, aquí va por ahí, aquí ya le pide la barra, ¿no? ¿Pero aquí? Sí que ya había caído la mano, la barra. ¿Ya? Sentí que ya me había llegado la barra a los dedos, pues lo sentí, la calorcita. Sacamos esa así que la queríamos sacar toda, miren, así, que saliera toda, pero esta ya la cortamos, ¿ve? Mira, aquí le metimos, de aquí para acá es que hay yuca ya, de aquí para arriba ya no es nada. Es que así que me gusta yo, pero para sacar otro palito de ella, para salvarle para allá. Uy, esto rebelde. No, 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 no. Quítame. Para acá y ahí.